¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos directamente a jugar, pa. No tengo nada que decir. Saludos a los que llegaron primero, pa. No vi quiénes eran. Este, vamos a jugar con Darryl, pa. Ya se extrañaba, men. Sigo sin... ¿Esta es la mona china, pa? Sí, no, porque tiene un espado. No, o es el güey de la lápida. ¿Es el güey de la pala, men? Cambió la pala por una espada. ¡Ay, de dos, pa! O es la mona china. Se volvió otra vez. Digo... O es el güey de la pala, pa. Se cayó mi música sin copy, güey. Así no puedo vivir. Ay, pero no los quiero dejar. Ya se chingaron a God Darryl, por cierto, pa. Échales unas galletas, men. Cocínales, carnal. Con eso te salvas. Ok, por acá me quedo, padrilo. Esa puerca quiere volar. Se chingaban a un carnal, pa. Se chingaban a uno de mis... Este güey nos está tirando quesos, hermano. Oye. Ay, pensó que me iba a dar si me iba por allá, men. Este sí pensó bien, pa. Estoy con Dios, banda. O tal vez no. O tal vez no. Tenía la ultilista, pa. ¿Creen que mi compa se...? Voy a pausarme para ir a poner la música porque yo así no funcionaba. Tenía la ultilista, güey. Y si la tiraba, ganábamos, pa. Ok, la tengo de nuevo. Nada más que se chingaba a uno de los enemigos. Padrísimo. Esta vez vamos bien. Si no hay necesidad de gastarme la ulti, no me la gasto, eh. Me vale burger la vida. Ahí está afunado. ¿Vieron cómo mi presión lo recorrió a la esquina, pa? Hay que acorralarla, pa. Y sirve que tengo la skill para la ultima. Acorralalo, pa. Pura presión, güey. Ni me moví, pa. Pero le di miedo, pa. Le infundí terror en el ano. Vámonos. Yo por la esquina, carnales. Así puedo... Mira, mira. Ahí está el viejo. Ahí está el viejo. ¿A poco, hijo de tu...? Uno por uno, pa. Uno por... Adiós. Ok. Bueno, me funé uno, pa. Me funé uno. Esos dos, güey. Uno contra uno, pa. No te voy a mentir, hermano. Le tienen ventaja a Charandro, pa. Porque ese güey dispara por arriba. Pero fue... Te la dejamos, pa. Te la dejamos. Es uno contra uno, hermano. Tú contra un viejo decrépito. Tienes mucha vida. Mamaste. Mamaste porque te van a funar la base. ¿O no? ¿O no? ¿O no? El viejo ese está fallando todo, eh. El viejo se curó la base. No vayas por allá, carnal. Si te da la vuelta, cagaste, eh. Si te da la vuelta, cagaste, hermano. Si te da la vuelta, cajetea. No le des la vuelta, güey. Si te da la vuelta. Ok. Buena, 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 buena. No es buena, no es buena, no es... Mamamos. ¡Oh, oh, oh! Buena, buena. Te dije, güey, que si le daba la vuelta, cagábamos. Pero por poquito, güey. Por poquito, hermano. Mira a mí, este la... Ahí se bugueó, güey. Dice que se la llevó el otro güey, pero no. Ganamos. Ganamos, carnal. ¿Legendario, please? Nah, bueno. Como sea, ni quería, güey. ¿Quién iba a querer un brawler gratis? ¿O un gadget gratis? Nah, yo no, pa. A mí me gusta ganármelo con esfuerzo duro. Como decía el MMS, güey. Trabajo duro y esfuerzo. ¡Ojo, ojo! Mítico, pa. ¿Brawler? Ay, no, mami. ¿Tú crees que eso es mítico, men? Nah, mami. ¿Y esa música, men? ¿Me dio un brawler? ¿Me dio un brawler y no vi? Men, es que mítico. Puntos de mejora. No te pases de lanza. Eso compro 400 mil en la tienda para con lo que farmean mis compas del clan. Y yo me hago bien, güey. Los quiero mucho, banda. Ok, aquí tenemos un Darryl padrísimo, pa. Nos va a tirar mucho paro el Darryl, eh. Solamente hay que protegerlo, pa. No nos arrin... No te dejes... Es que nos dejamos arrinconar, pa. Me acabo de clavar un plomazo por allá, pa. Ok, por acá es que... El rango de... La forma de ataque de ese güey está bien rara. Ay, engasta tu madre. Estoy con Dios, banda. No lloran por mí. ¿A poco sí, hijo de...? Y me gasté la ulti, que es lo peor de todo, güey. Le quería rodar para atropecharlo, güey. Bueno, Charandro está por allá, pa. Se está curando. Nadie lo ve. Y nada más queda la loquita de las abejas. Está perfecto. Y ahí le dio el God Darryl, pa. Reveló su ubicación, carnal. Reveló su ubicación. Ahora sabemos dónde está. Disparó, men. Reveló su ubicación nueva. Buena, buena. Lo malo es que me gasté la ulti al final, pa. Ah, no, mira. La tengo, pa. No me la contaba. Ok. Me mantengo en las sombras, pa. Ahorita qué. Darryl, revelate, pa. Revelate. Ajá, que vayan por ti, padrino. Ahorita que alguien se asome por esta esquina, men. Me lo vergueo. Nadie... Ay, perro, me vieron. Nadie se va. ¡Ale, perro! ¡Sasasasasas! Ahí está. Je, 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 je. ¿Vieron esa ulti, pa? Main Darryl, carnal. Main Darryl, por si... Este viejo es mío. Este viejo es mío. Este viejo. ¿A poco sí, hijo de tu... ¡Piún! ¿Le rebotaba? Déjame esconder, pa. Déjame esconder, que no tengo vida. No te la fué ni, chalandro. Esa es mía. Inga, satúma. Dale, dale, perro. Escóndete, Darryl. Escóndete. No dejes que... Ay, perro. Ahí está. Se va a llevar la ulti Darryl, men. Pero, digo... Grom, llevo media hora diciéndole Darryl, ¿verdad? Yo soy Darryl, güey. Qué pedo. Hice un 1-1, men. Pero lo importante... Y se llevó la estela del otro, güey. Oye, lo importante, pa. Nuevo rango de maestra. Soy maestro de Darryl, pa. Maestro en Darryl, men. ¿Me dan puntos, porfa? Mítico de nuevo. No me dieron un Brawler, ¿verdad? ¿Quién se salió, güey? ¿Por qué? Ya eran las dos. Godarryl, Godar... Ah, sí. Cuánta educación, carnal. Manejan estos compas, eh. Unas bestias brutales, pa. Hay 8 ways conectados. Seguramente... Ahí está. Hay balón Brawl. Pero no es balón de fuego, pa. Yo solamente juego balón de fuego, carnal. Hace rato tiró música, men. En lo de... Cuando soltó el Mítico, men. Pero no me dieron un Brawler nuevo, ¿sí? ¿Por qué me aparece un 2, güey? ¿Dos qué? O sea, ¿dos qué? Aquí hace referencia, güey, ese 2. Porque puedo subir de nivel muchos. Tengo maestría en varios. Enigma, no sé qué. Chat silenciado. Aquí hace referencia ese 2, güey. Me dio un Brawler nuevo, ¿no? El güey siempre quería hablar de nuevo. Conta mi Brawler nuevo, carnal. ¿Por qué no me dio un Brawler nuevo? ¿Dónde está mi emo 2.0, hermano? Estaría muy padre que te soltaran skins ahí, ¿no? Men, si es cierto, güey. Y si te soltaran skins, güey, estaría padrísimo. Honestamente, yo creo que hay gente a la que le emociona más un skin de su... Tengo 10.000 de vida. Soy una máquina, pa' de Alceps. Yo creo que hay gente a la que le emociona más un skin perrona, pa'. ¿A poco sí, hijo de tú? Tiene escudo, pa'. Huyamos. Hay gente a la que le emociona más la skin de su Brawler favorito. Que, este... Un Brawler que no quiere, ¿sabes? Ok, el grome es... Tengo la ulti, pa', tengo la ulti. Eso es lo que no saben, pa'. No saben que tengo la ulti en la mochila. ¿A poco sí, tilino? ¿A poco sí, a poco sí? Me fueran, güey, me fueran. Estoy con Dios, estoy con Dios. Que no venga el grome, que no venga el grome. Que no venga... Pipu, pipu. Que no venga... Vamos, vamos. Voy por el grome, voy por el grome. Ni yo mismo vi que iba a ir por el grome, güey, pero fui por el grome. Soy una máquina, pa'. Este güey está huyendo. ¿A poco sí, tilino? Apúntenme dos, carnal. Apúntenle dos al main de arriba. Venga, tú. Huida, huida estratégica, pa'. Él piensa que venía por mí, pa', pero le salió un pingüino de la coladera. Él pensó que venía por mí, güey, pero salió de un hoyo un pingüino y se lo chingó. Me lucí, güey. Me lucí. No me puedes decir que no, carnal. Me acabo de lucir. No, ok. Lo metió en su dimensión, pa'. Llena de... Tres horas de puros steps. ¿Por qué me dispararon, pa'? Voy por el grome de nuevo, voy por el grome de nuevo, voy por el grome de nuevo. La cajetíe, la cajetíe, la ca... Ok, ok. Espérate, pa', espérate, espérate, espérate. La cagué. ¿Dónde están todos, güey? Por cierto, el pingüino nunca me apoyó. Men, es que nunca me apoyó nadie, pa'. No sé... Ah, bueno, al otro puerco se lo funaron en la dimensión del Netflix, pa'. Pero el otro güey no me apoyó, men. Yo fui contra los dos, güey. Jugadores andaba haciendo güey en un arbusto, pa'. Se la estaba jalando. Atrapado. Atrapado. Se la estabas jalando, jugador. Te vimos. Pipu, pipu, pipu. Sí, sí, sí. No, está muy padre. Ok, nuestro... ¿Quién está yendo contra el enigma, pa'? ¿Quién...? Acércate, perro. Se están funando los bebés de mi compa, men. Maldito. Se funaron al otro... Ay. Es que mi compa... Me dio, pa'. Tenía fe en que no me diera, pa', para esconderme y luego salir. Ok, pa'. Me está... Me está cazando este padre. ¿A poco sí muy cazador, hijo de... Me cazó, me cazó. No tengo... ¡Ale, perro! Me chinga, pa', me chinga, me chinga. Pega mucho. Pega mucho, güey. No vi que era el de los hongos. Es que, men, las skins... Yo no le... Yo... Yo... Pones una skin en un brawler. Yo no sé qué brawler es, güey. Yo no sabía quién es ese brawler, pa'. Por cierto, me aventé un 2-2, pa'. Soy una máquina. Este... ¿Y cómo te explico que... Que... Estaba fuerte, pa'. Ese güey pegaba mucho. Para afunarlo lo tenía que estar cuerpo a cuerpo, ¿no? Tenía que haber escapado ya al final, pa', en vez de seguir disparándole. Error mío. La surrepa y casi me lo chingo, ¿eh? En su propia dimensión, pa'. Yo le dije... No tienes Netflix, pa', no pasa nada. Ya estaba listo para esto, pa'. Traigo un sanjuditas en la bolsa de protección. Tranquilo, mi amor. ¿A poco sí os una? Ya me chingó, pa'. Estoy con Dios, guanda. Disculpas públicas por haberla regado. Fa, fa, fa. Me la funé, me la funé. No, no me la funé. Güey, ¿cómo no me la funé? Está 800, pa', por favor. Denle. Güey, está 800, por favor. No me hagan quedar mal, padre. Allá le dio una... Estaba 800, pa'. ¿Cómo no me la iba a haber funé? Whatever. ¿Ok? Ese güey debió haber puesto a los bebés más atrás. Yo no entiendo por qué los pone tan adelantados, men. Bueno, la verdad no están adelantados. Pero literalmente... Le brincó un emo a mi compa, men. Ya está con Dios, pa'. Que counter... Ojo, ojo, ojo. Ese güey, ¿qué por qué brinco así? ¿Ok? Cuando le brinco un emo a mi compa, pa', pues... Deja en paz a mi padrino, pa'. Eh, perro. Eh, perro. El funaemos me llamaban. Ay, este... ¿Soy un ángel que quiere volver al cielo? Pues te devolví, carnal. Ay, perro, me dio. Te devolví, hermano. Te devolví el... ¿Tengo la última? ¿Ese es un esmío? Ese es un esmío, carnal. Ah, bueno. Se lo... La risa enferma del pingüino, pa'. Vamos, vamos. O sea, ¿por qué vamos todos por el mismo lado, güey? Y es que ustedes también se pasan de pende... Ah, güey, vamos. Por acá está Janet, pa'. No sé si puede volar allá o todavía no. ¿Y si voy por el emo, pa'? Voy por Zuna. ¿A poco sí o Zuna? Me chingo, pa'. Brinco. Chinguense. Ay, es que sí tenía la de volar, men. Yo no puedo creer... Que devolar... No tenga el... Buena, pero el pedo es que el emo se los va a quebrar, güey. Estoy prácticamente seguro, pa', que el emo se los va... Ojo, mi compa cura. Estoy segurísimo, güey, de que un emo en la bolsa... Mamaron. No pueden hacer nada contra un emo. Y el ozuna me quebró. Chale. Chale, 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 chale. Es que sí, güey. Ninguno de ellos podía hacer nada contra... Honestamente, pa', se mamaron. O sea, ¿por qué llevaran dos brawlers que hacían eso, pa'? Literalmente, con uno que haga eso, pa', y con otro que haga otra cosa, hubiera estado bien. Pero bueno. Bien jugado. Bien jugado. Adiós, jugador. Adiós, enigma. Que les vaya bien. Ganamos uno y perdimos uno, pa'. Números así centrados. Quiero estrellitas, men. Necesito aquí llenar la barra. ¿Quién sigue, perros? ¿Quién sigue? Voy a Supercell ID. Necesito aceptar gente, pa'. Ok, voy a... ¿Esto qué es, men? Uy. Maestría, car... Puntos para, pa'. Yo no quiero a esa señora, pa'. Está horrible. Suéltame, perro. ¿Por qué nadie manda, pa'? Ya se fallecieron todos. A ver, he jugado con cuatro de siete. Faltan dos. Hoy no vino la gente, pa'. La gente está de chill en su... Charandro. ¿Ya había jugado con Charandro? Pues no sé, pa', pero si sí, este... Pues ya fue, men. Sí, ya había jugado con él, pa'. Pero nadie manda, así que estamos bien. A ver, déjame checar qué es eso de Brawlers 2, men. Yo creo que es... No, es que ahí hay tres con maestría, pa'. Entonces, ¿qué es ese dos, carnal? ¿Qué es ese...? Banda, ¿qué es ese dos, güey? A ver, aquí hay algo que tiene... Esta tiene un dos. Aquí, mira. Uy. Pero es que no es esto, hermano. Yo sé que no es esto. Es otra cosa. Suéltame, perro. Es otra cosa. ¿Ya mandó solicitud a alguien más? ¿Nadie? Ah. ¿A poco sí? Pues hoy acabamos... Dino 68 Mix. No sé quién es, güey. Y por ahí anda. Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? ¿Y Messi, pa'? Es que mira, está Messi. Está Don Amsta. Ah, no, eso fue hace 15 horas. A la burra. Men, mira, mira, mira. Club 2 de 30. Pues sí, güey. Solo estamos ese güey y yo. Estoy listo, hermano. Estoy listo, pa'. No hay nadie. Vamos a jugar tu yoppa. Y sirve que hoy me voy a dormir temprano. Así es la vida. ¿Qué te puedo decir, men? Volvió el Darylpa y la banda no volvió. La banda se quedó en su sueño eterno. Están con Dios. Ok. Nos tocó con Beto, digo. Beto es nuestro... Y otra vez todos somos bien toromboles y nos vamos por el mismo lado. Gato, madre. Ya, Charandro ya está con Dios prácticamente. Banda son pros, son pros, son pros, son pros. Gato, madre. Ok, ok. ¿Me tienen mucha ventaja? ¿Por qué yo no puedo hacer absolutamente nada por allá? El otro puerco va solo para el Beto. ¿Está solo por allá arriba? Ok. Ahora nos dividimos, men. Ahora estamos... Ay, me está atacando con el nepe del camaleón. Digo, del... Del coso ese, güey. ¿Cómo se llama? Del alacrán, men. Ok. Voy a robar por acá terreno. Tengo la ulti. Lo que no saben, pagan una ulti en la mochila, men. Voy a ir por este coso. ¿A poco sí, Tile? No. ¿Dónde estoy, güey? Me puso pared. Me puso pared. Me puso... Desmadre, desmadre. Cui, 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 cui. ¿Me le pelé? ¿Le di? Ay, perro. Pero le bajé vida, pa. Ay, men. Los dos están a un toque, güey. Beto, arriesgate, pa. No les dio. Los dos estaban a un toque, güey. A los dos los... Pero eran buenos. Eran muy, muy buenos, pa. Los dos estaban a un toque, hermano. Es que no sé, pero siempre me pasa así con... La tanqueo, pa. La tanqueo. No pasa nada realmente porque tengo mucha vida, hermano. Ok. Yo que tengo rango muy corto, men. Me tengo que esperar hasta tener la ulti, pa. No puedo hacer nada de momento. Ese güey se está pelando con un arbusto. No sabe que ahí no hay nadie, hermano. Ya tengo la ulti, pa. Es mi momento, hermano. Es mi momento. O la cajeteo o nos doy la victoria, pa. Una de dos. Ese güey tiene la ulti, pero no sé qué es. Huyamos, huyamos, huyamos. Huyición, huyición. Tienen acorralado a Charandro, pa. Hijo del diablo. ¿No lo chingamos? No lo chingamos, no lo chingamos. Uno, ok. Va uno, pa. Va uno. Oye, qué padre está esta partida, ¿eh? Aquí sí hay nivel, hermano. Oye, se chingaron a Char... Ah, maldito Charandro, pendejo. Ok, ok, ok. Ojo, mi compa. Ah, era Penny. Digo, era Penny. Ok. No, ¿por qué atacó tres y se fallece? No entendí si era Penny o no. Ok, ¿dónde están? De repente me va... Inga, tu madre. Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Viejo perro. ¿Sí, van? Vamos rápido, vamos rápido. Esta es mía. Se hizo invisible, pa. Tiene el poder de hacerse intangible, ¿verdad? Hijo del diablo. Qué cerca y que... Es que, güey, no me acordaba que esa cosa se podía hacer intangible, pa. Yo seguía atacando, pa. Y mira ahí cómo los dejé bien tocados, pa. Y el Beto no les pudo dar, pero literalmente ese era el momento, carnal. Ese era el momento. Y mira, ¿quién hizo más daño? Pero igual valió Burger, pa. En las dos tuve muy mala suerte, ¿eh? En las dos tuve muy mala suerte, carnal. Así es la vida. Vas a darle. Mira, pa, te voy a decir una cosa. Voy a sacar del clan, güey. Bueno, voy a ver quiénes están en el clan. Este... Y... Pues tal vez saque algunos, men, con los que nunca he jugado. Porque hay gente ahí con la que nunca he jugado y yo ocupo gente que quiero... O del Supercell ID, men. Voy a borrar gente del Supercell ID para agregar a los puercos que me mandan solicitud. Sí, me parece una opción óptima. Ok, no se mueran, porfa, compas. Estoy cargando el skill, pa. Yo bien tiesote acá. Se chingó a mi compa este perro. ¿A poco sí? Muy chingado, compas, perro. Casi me... No, mames. Bueno, van a dar apasionada. Al menos ya tengo la ulti. Balaseó a mi compa, men. Y luego a mí, pa. Pues, Tamaulipas o qué perro. Ok. A la burra. Es que tienen mucho rango, pa. Y mucho daño por seco, ¿eh? Ok, vamos. Y Charandro, bien torombolillo, men. Mira cómo brinca así. Ok, ok, ok. Ve, 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 ve. Le enfermo a este, güey. Desgraciado. Si voy hacia adelante, pa, creo que voy a estar con Dios. Ok, ok. Va un poco huerto. Para eso les va a meter presión, men. Ojo, ojo, ojo. Ahí voy por el desperco. Padrísimo, ganamos. Ahí está, men. Ahí está. Aprovechamos la presión del... Cabeza de Bulldo, men. No, mames. No te pases de... Ok, ok. En teoría no debería perder, pa. En teoría yo no debería perder. Pero la cosa está en qué. Esa tipa me va a poder meter tres ataques seguidos, men. Hay una cosa muy padre aquí, pa. Y que puedo brincar el charco, men, sin que se dé cuenta. Ojo. Lo sabe, pa. Lo sabe. Mira, si reboto así, güey. Hija del diablo. ¿A poco sí, Tilina? Duermaste, perro. Ahí está. Me reveló su ubicación, pa. Trombola. Jiji, perro. Y tengo la última. Ah, la Burger Dino, corre de ahí. Lo peinaron, carnal. Necesito que ese güey vuelva a tener su Pugberto, pa, porque eso me ayudó a meter. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Pugberto, 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 Pugberto. ¡Hijos del diablo! ¿Dónde están, men? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No, mames, banda. Bueno. No funcionó esta vez, pa. No funcionó. Inga, satúma. Güey, es que eso es mucho, eh. Literalmente, de repente. ¡Ojo, ojo! Un 1 contra 1, pa. Ok, ok. ¿Tienes ventajas? Ay, no, es un 2 contra 2, güey. Pensé que era un 1 contra 1, men. Ah, ya mamamos. ¡Ojo, ojo! ¿Se fue una esa señora? 1 contra 1, pa. Si saca la última. Si saca. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero tienes que acertarle a otros, güey. No, ya la cagaste. Se tiró mal la última, honestamente. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Lo tienes, lo tienes, lo tienes? Nada más. ¡Ay, el escudo! ¡No, mames! ¿A cuánto se queda? Es que mi compa se evaporó, men. ¿Quién fue el que se evaporó? El... El sniper que teníamos, men. Se evaporó de repente, güey. El Dino 68, pa. De repente, fum. Evaporado. Conoció a Diosito de la nada, men. Ok, pues ya está, men. Perdimos. Así pasan veces. Y no llegué otra estrella, güey. Mira, no completé aquí para tener... ¡Ojo, completé más pase, pa! Completé más pase, carnal. A ver. Nelv. No sé quién eres, Nelv, pero de hecho ya me voy. Saludos, carnal. Ok. Mira, misiones. Ah, chinga. Gano ocho batallas con Shell y Poco. Ya que... Men, yo nunca hago las misiones. Debería ser las misiones. Vamos a jugar una última con estos dos, pa. Hola, Nelv. Hola, Dino. Este, una última, pa, nomás, para que ya no digan cosas. Jugamos bien, güey. Jugamos bien, la verdad. Fueron pequeños detalles los que nos llevaron hacia la furia. La verdad. Jugamos bien. Lo hicimos bastante bien, pa. La misma estrategia no me ha funcionado dos veces, y no hubiera sido el héroe, pa. Sin capa. Ajá. Pero no funcionó, pa. A veces no funciona, hermano. A veces pruebas así, fin, fin, fin. Y no funciona, hermano. Tienes que aceptarlo, pa. Tienes que aceptarlo y seguir hacia adelante con tu vida, men. No llores, bebé. R. ¿De qué hablaba? Ay, está la de Sniper, men. Y está el güey del globito, pa. Dino está trabado. Ah, no, ya está. Dino hizo una muy buena chamborita, eh. Nelv ya está con Dios, van de en paz descansar. Ah, no. Se salvó, eh. Dino camina como si se hubiera zurrado en el pantalón, pa. Padrísimo, la verdad. Por allá hay alguien, pa, que está esperando pacientemente su momento, pa. Yo siento que es el güey del globito. No me puedo mover, güey. Muévanme, se me subió el muerto. A ver, aquí estamos, pa. Dino fue atacado, men. Ya casi tengo mi ulti, hermano. Por allá atrás hay una guerra de Sniper. Tengo la ulti, pa. Tengo la ulti, tengo la. Ojo, la loca está. Ojo, ojo, ojo. Funada, padrísimo. Es momento de atacarme. Tal vez ni siquiera tenga que gastarme la ulti yo, eh. Ya vi al puerco que está ahí arriba, men, el del globito. Lo he visto, carnal. Me está cazando. Pero solamente estando aquí, pa, le meto presión, pa. Y si me puedo guardar la ulti para lo que sigue. De hecho, si me lo puedo funar, pa, seguramente voy a... Ojo, ojo, padrísimo. Estamos bien, pa. A la larga vamos a ganar, men. Así que... Ojo, ojo, hijo del diablo. ¿A poco sí, Tiling? No me vas a quebrar, pa. No me vas a quebrar, un saludo. Te estoy diciendo. Ya tengo la... Nel se quedó a 20, güey. Nel se quedó a 20, pa. El güey del globito lo hizo muy, muy bien. Me voy a quedar un poquito más atrás porque ya saben que me escondo aquí. Ojo, ojo. ¿A poco sí, hijo del diablo? Ay, sí, ay, sí. Me va a tirar la ulti, güey. La está... La está... Quítate, señora batería. Ok. Ya ganamos, men. Me fue una esa señora bien horrible. El del globito es mío, carnal. Déjenlo. Nah. Me lo robaron, güey. Ese era mi kill, chale. Como sea. Este estuvo muy fácil, pa. Yo creo que eran bots. Este güey se llevó el estelar, neta. Pura suerte, pa. Pura suerte. Menera mía al estelar otra vez. Dime que completé una estrellita. No completé nada, carnal. Nada, nada. Bueno, bien jugado. Este... Saludos, Nel. Saludos, Dino68. Jugaron bien, eh. Muy buenas, eh. Muy, muy buenas, pa. Me voy, suerte. En paz descansen los dos. Ahí nos vemos, Dino. Ahí nos vemos, Nel. Saludos.